Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en el amor de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Si soy fiel en lo poco Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará